Hoy han empezado los foros sobre la creación de la Guardia Nacional y estoy perplejo de verdad de la hipocresía de nuestros políticos o quizá de la falta de entendimiento o quizá de su mezquindad. La verdad que no sé medir, no sé adivinar qué diablos es lo que pasa por la cabeza de estos señores y le voy a explicar por qué. ¿Se acuerda usted cuando se habló de la Ley de Seguridad Interior, de la cual en ese momento yo estaba por, pero total y absolutamente de acuerdo con ella y no he cambiado mi punto de vista? ¿Por qué estaba de acuerdo con ella? Porque es un hecho que el Ejército está en las calles, es un hecho que el Ejército participa en materias de seguridad pública al amparo de la facultad que le otorga el artículo 89 constitucional al presidente de la República. La Ley de Seguridad Interior era un esfuerzo por darle seguridad y certeza jurídica a los soldados cuando estaban en la calle, ¿cuándo? Cuando se están agarrando a balazos con los delincuentes, cuando los marinos se están agarrando a balazos y están ellos poniendo a las víctimas en contra de los delincuentes. ¿Y qué es lo que pasaba? Que no había certeza de cómo iban a ser juzgados, incluso además en el caso, porque sí se presentaron casos de violaciones a los derechos humanos, había problemas al respecto y era bastante incierto el saber qué es lo que estaba sucediendo en ese sentido y cómo iban a ser castigados esos abusos a los derechos humanos. Abusos que, como le digo, no deben de ser dejados de lado y deben de ser castigados. No es darle una carta blanca al Ejército ni en ese momento me parece que la Ley de Seguridad Interior lo era. A ese respecto, los hoy integrantes de Morena, bueno, muchos de ellos, algunos integrantes del PAN también, pues no estaban de acuerdo, algunos integrantes del PRD no estaban de acuerdo y ahora ya se cambiaron los papeles. ¿Por qué? Porque ahora se propone crear una Gendarmería Nacional. Ahora, acuérdese usted que la Ley de Seguridad Interior fue dejada sin efecto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque decía que era inconstitucional y que iba más allá del mandato de la propia Constitución en materia de seguridad. Está bien. O sea, los ministros tuvieron sus razones para declarar su inconstitucionalidad. Me parece que era una ley perfectible. Ahora, viene un nuevo gobierno con un esfuerzo, con una propuesta de poner esta Gendarmería Nacional que finalmente es utilizar a los policías militares y a los policías navales en labores de seguridad, que ya lo estamos viviendo, nada más que aquí se está utilizando la tropa y aquí lo que se trata es de tener policías con una formación militarizada, ponerlos en la calle y que finalmente ellos se encarguen de las labores de seguridad durante un tiempo, un tiempo adecuado en el cual las propias policías irían tomando el lugar de estos policías militares y policías navales. Los que, que es más o menos lo que estamos viviendo, o sea, los soldados no se han ido a sus cuarteles, los soldados siguen en las calles, los soldados siguen, bueno, vigilando la refinería como una instalación estratégica del gobierno mexicano, los soldados siguen luchando en contra del narcotráfico, siguen luchando en contra del huachicoleo, es más, vamos, siguen haciendo exactamente lo mismo, están haciendo lo mismo que haría la Gendarmería. El derecho también, déjeme decirle, que tiene la obligación de regular la realidad, pero pues aquí parece que la realidad es una realidad alterna, es una realidad que no entendemos y es una realidad de la dimensión desconocida, porque ahora en contra de este proyecto, que es más o menos lo mismo, pero si quiere usted, capeado en huevo, ahora los que antes estaban en favor de la ley de seguridad interior están en contra de la creación de la Gendarmería. ¿Por qué? Por el mismo argumento que utilizaban los otros, que era la militarización del país. O sea, cuando los hoy integrantes de Morena, o algunos integrantes de las legislaturas pasadas decían que con la ley de seguridad interior se iba a militarizar el país, ese era su argumento, y ahora los que están en contra de la Gendarmería Nacional dicen que se va a militarizar el país. Bueno, ¿quién demonios desentiende? ¿Es una postura política? ¿Realmente están representando los intereses de la gente? ¿O simple y sencillamente es darle, llevar la contra a quien esté en la presidencia de la República? Le digo de una vez, yo también sí estoy en favor de la creación de la Gendarmería, porque creo que tengo un concepto, a lo mejor basado en el derecho, de qué es una militarización. Para que haya una militarización, primero tomando en cuenta que debe de haber una decisión legislativa al principio, una decisión ejecutiva, en caso de una guerra, en caso de una invasión extranjera, militarizar el país, como ayer se lo comentaba, es que el Ejército controle absolutamente todo lo que hay, desde los factores de producción, es decir, desde las fábricas, el acero, o sea, los recursos naturales, la gasolina, la madera, los metales, las carreteras, los medios de comunicación, las tiendas de conveniencia, los supers, todo absolutamente tiene que estar en manos del Ejército, porque el Ejército está en ese momento salvaguardando la independencia y la soberanía nacional en caso de una invasión extranjera de una guerra. Eso es militarizar, no poner al Ejército en labores de seguridad pública, que le tengo una sorpresa, pues ya están en ellas. Se están dando estos foros, que a mí me parece que es una patraña también, porque independientemente de que yo esté de acuerdo o no, pues obviamente Morena puede hacer valer su mayoría y crear la Guardia Nacional como se le dé su regalada gana, ¿no? Entonces, me parece que es una patraña, ¿no? Y como le he dicho siempre, y lo he dicho, creo que cuando hay que ser críticos del gobierno, se puede ser crítico del gobierno, con respeto, y por ejemplo, hoy estas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador al respecto de que está habiendo una prensa tendenciosa y una prensa que lo está atacando y que es la prensa fifí, me parece que no tiene razón, me parece que le hace mucho, mucha falta la mano de César Yañez, parece que está solo en materia de comunicación, ya no se le ve acompañado de ese hombre que siempre le estaba poniendo la grabadora, que le estaba diciendo, y que le hizo mucho bien en la campaña, que ante ataques, ante el oro que iba a venir de Rusia, Andrés Manuel López, estaba ahí en el puerto de Veracruz esperando al submarino, que le hizo mucho bien, que lo moderó, que lo mesuró, que lo serenó, pues parece que Andrés Manuel López Obrador está solo, porque estas declaraciones que hizo el día de hoy me parece que dividen, me parece que enfrentan, y me parece que no son de un demócrata como creo que lo es Andrés Manuel. Entonces, como diría la chimoltrufia, como le digo una cosa, le digo la otra, ¿no? Creo que hay cosas buenas, a mí me parece que se está trabajando, me parece que el plan de la gendarmería es serio, pero pues hacer este tipo de, o enfrentarse así con la prensa porque haya crítica, me parece que no tiene razón, y no debería de ser. Tiene un apoyo de la gente impresionante, tiene una legitimidad impresionante, y tiene todavía un bono democrático que, bueno, que le ronca, la verdad es que le ronca. La gente está molesta por el desabasto de gasolina. Bueno, yo creo que con una buena campaña de información, y con un restablecimiento adecuado y rápido de la distribución de gasolina, creo que puede sortear la crisis sin ningún tipo de problema, sobre todo mostrando los resultados, precisamente, de ese cerrar ductos, resultados en contra de los huachicoleros, creo que eso le puede dar también un triunfo bastante importante. Pero enfrentarse, decir que se ha magnificado, pues bueno, es irrespetar a la gente que está haciendo las colas en las gasolinerías, y yo creo que así no va por ahí, porque creo que tiene un gran apoyo popular, creo que tiene un bono democrático todavía muy importante, y creo que finalmente, yo lo estaba comentando en la mañana, a ver, el huachicoleo es el nuevo tráfico de drogas, del 2000, bueno, a partir del 2000, el huachicoleo es el nuevo tráfico de drogas, y estamos apenas en tiempo de enfrentarlo, estamos apenas en tiempo de ir en contra de estos señores que se pueden convertir en capos mucho más poderosos que los capos de la droga, oiga, porque es tener un producto que lo sacan de manera gratuita de un ducto, y lo venden a un precio, porque la gasolina está cara, lo venden obviamente a menor precio del que se puede vender por parte de petróleos mexicanos, y ellos, pues realmente lo que están poniendo es una infraestructura de armas, que ya la tienen los mismos narcotraficantes, y unos bidones, entonces podría ser de verdad muy peligroso, y estos señores podrían tomar mucho más poder, y podrían tener un poder económico mucho mayor, yo creo que nadie puede estar en contra de que se vaya a combatir a los huachicoleros, porque también es evidente, y lo que ha dicho el gobierno, lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador en específico, es que si esto llegó al nivel que llegó, es porque se permitió dentro de petróleos mexicanos, y seguramente se permitió por parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, por ahí hay varias notas, yo también lo escribí en su momento, en donde dicen, trascendió que Romero de Champs se metió en la licitación en la cual se iba a vender un sistema para el monitoreo de los ductos, en donde iba a haber tomas clandestinas, y que él puso un sistema que estaba lleno de errores, presuntamente, para aprovecharse del mismo, no lo sé si esto sea cierto, como le digo, fue un trascendido, yo lo escribí como trascendido en mi columna, y creo que ahora estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y el señor Romero de Champs, el abuelito de Boli, Keiko y Morgancita, estos que se los llevan en avión privado a Dubái, pues bueno, si usted lo ve ahí en Acapulco, danse la vida de magnate, pues no puede, o no puede uno imaginar que sea precisamente, pues un luchador por los derechos de los trabajadores petroleros. Ahí se lo dejo, y reitero, como puedo decir que hay una intención buena por parte de Andrés Manuel López Obrador, no hay una comunicación buena por parte de su gobierno en este sentido, y menos tampoco dejándolo enfrentarse con la prensa al estilo Trump, porque ya ve que aquí todo el mundo le dijo a Trump que estaba, pues, tururú. Entonces no creo que sea nada adecuado, y sobre todo en el marco del impresionante apoyo popular que tiene Andrés Manuel López Obrador y el bono democrático que tiene. Inadecuado totalmente, porque todo el mundo tiene derecho a disentir, todo el mundo tiene derecho a dar su punto de vista al respecto, y pelearse con la prensa, pelearse con los compañeros, no me parece que sea una buena idea, no sé usted qué opina.